Hola chicas, vengo a enseñaros lo que es un maquillaje de verano, lo más sencillo y natural que estáis viendo. ¿Veis? Tonos muy naturales, tanto en mejilla, como en los ojos, como en los labios. Bueno, llevo en la piel. Cuando me hice anoche la limpieza de cutis, me puse mi crema. Esta mañana me he puesto mi preparación de piel y luego mi protección solar. ¿Qué hago? Me doy una preparación de piel solar, primero con uno que sea blanco, blanco transparente. Y luego me doy una segunda con uno de color. ¿Qué pasa con ello? Que protege incluso más. Tengo que deciros que estoy bajando a la piscina, que he ido a la playa y mi piel no tiene mancha. Ya me veréis cuando me haga el desmaquillante y veréis como mi piel sigue sin mancha. No hace falta ir de baños, tanto en piscinas como en playa, para protegerlo. Y por supuesto, llevar siempre puesto un sombrerito que nos tape el máximo. Yo este año me estoy poniendo una visera bien grandecita para que mi cara cada vez esté más cubierta. Ese es un consejo que os doy para que mi marido esté ahí haciendo un buen ruido con papelillos. Los papeles hacen mucho ruido. Y esos aconsejos que os pongáis en verano viseras que os tapen mucho la cara, a pesar de que llevéis protección solar. Vais a ver la diferencia, cómo pasáis el verano y no tenéis por qué tener mancha. Bueno chicas, os espero en el canal de YouTube de Angélica González, con maquillaje de verano y otras cositas que va a interesaros bastante. Nos vemos en un próximo. Hasta luego.